Los aros de las olimpiadas fueron dibujados en un plano cartesiano. Queremos saber los puntos donde se tocan dos de estos aros cuyas ecuaciones son las siguientes. Observa que la primera ecuación sería x-1 al cuadrado más y-1 al cuadrado y esto es igual a 4 y significa que el radio es igual a 2, recuerda que es la raíz cuadrada de ese valor. La ecuación del otro aro sería x-1 al cuadrado más y-1 al cuadrado y también es igual a 4. Tiene sentido que los radios sean iguales porque en el logo todos los aros o círculos son del mismo tamaño, es decir, el mismo radio. Para ver los puntos donde se tocan, lo que tienes que hacer en este caso es escribir cada una de las ecuaciones en su forma general, es decir, estirar cada uno de los productos notables. Detalle que en este caso sería para x-1 al cuadrado, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo que sería 2x más el segundo al cuadrado que es 1 más el desarrollo de este producto notable que sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo que sería 2y más el segundo al cuadrado que es 1 y eso tiene que ser igual a 4. Observa que si agrupamos términos 1 más 1 es 2 que al pasarlo restando al otro lado quedaría 4 menos 2 del lado derecho y observa que quedaría de ese lado un 2. Ahora vamos a organizar la información que sería x al cuadrado menos 2x más y elevado al cuadrado menos 2y, vamos a colocarlo un poco más acá, y eso tiene que ser igual a 2. Ahora, lo mismo lo vamos a hacer con la siguiente, desarrollando cada uno de los productos notables, para el caso de x más 1 al cuadrado sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo que es 2x más el segundo al cuadrado que es 1 y a eso le vamos a sumar el desarrollo de este producto notable que sería el primero al cuadrado que es y más dos veces el primero por el segundo que es 2y positivo más el segundo que es 1 al cuadrado y eso tiene que ser igual a 4. Volvemos a agrupar términos iguales, 1 y 1 nos da 2, al pasarlo para allá resta al 4, por lo tanto este término nos olvidamos de ellos y de este lado nos da que es igual a 2, agrupando también términos para que quede la expresión un poco más decente, allí tendríamos allí y al cuadrado más 2y igual a este 2. Cuando tienes las ecuaciones escritas de esta manera vas a hacer un sistema de ecuaciones, detalla que si nos olvidamos un momentico de estos dos, las flechas, en este sistema de ecuaciones si aplicamos reducción, que sería multiplicar por menos una de las dos ecuaciones, le estaríamos cambiando el signo a toda esta expresión, detalla que nos quedaría menos x al cuadrado, aquí nos quedaría en este caso menos 2x, luego nos quedaría menos y al cuadrado, luego te quedaría aquí menos 2y y por último del lado derecho un menos 2, se estaría cambiando cada uno de los signos, luego al sumar de forma vertical términos semejantes, detalla que al sumar x al cuadrado con menos x al cuadrado se cancelan y al final se anulan, luego menos 2x y menos 2x al sumarlos nos da menos 4x, aquí también se anulan, observa que tienen signos opuestos, son iguales pero con signos opuestos, y no se coloca nada, desquienes menos 2y y menos 2y que son menos 4y, y por último del lado derecho 2 y menos 2 al sumarlos daría 0, observa que acá vamos a aplicar el método de reducción, el resultado al intersectar o al hacer un sistema de ecuaciones desde dos circunferencias, va a ser la ecuación de una recta y esa recta nos va a indicar que si tiene una sola solución, serían unas circunferencias que se tocan en un solo punto, suponiendo que es algo así, o si se cruzan, tipo el ejemplo de los aros de las olimpiadas, en este caso chequea que si se estarían cruzando en dos puntos, podríamos decir que este punto de acá y este punto de acá sería una de las soluciones, ahora lo que debes hacer es usar esta ecuación de la recta y trabajarla un poco, detalla que si pasamos un término al lado derecho quedaría menos 4x igual a 4y positivo, el 4 que está del lado izquierdo y del lado derecho se cancela y quedaría menos x igual a y, en otras palabras, uno es el negativo del otro, tendríamos allí una ecuación que representa una igualdad en este caso, con respecto a x y y, una relación entre ellas dos, lo que vas a hacer ahora es tomar una de las dos ecuaciones iniciales, yo te recomiendo que tomes esta, que no le cambiaste el signo en ningún momento, observa que si tienes x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado menos 2y igual a 2, si decimos que y es igual a menos x, tú aquí donde está la y, puedes quitarla y colocar este menos x, al final estamos haciendo ahora sustitución, quedaría la ecuación de esta forma, x al cuadrado menos 2x más el valor de y que dijimos que es menos x al cuadrado menos 2, por el valor de y que es menos x y eso debe ser igual a 2, recuerda que estamos sustituyendo el menos x aquí donde antes estaba la y, ahora la idea es trabajar esta ecuación, detalle que menos x al cuadrado, no importa el signo, al final te queda x al cuadrado positivo, recuerda que base negativa exponente para el resultado sigue siendo positivo, mientras que acá menos 2 por menos x quedaría 2x positiva, tendríamos entonces esta expresión, observa aquí que 2x negativo y 2x positivo se cancelan, y quedaría x al cuadrado más x al cuadrado que es igual a 2x al cuadrado y eso debe ser igual a 2, detalla como nos quedó solamente esta expresión que la idea es despejar el valor de x, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y va a cancelarse con el otro 2, cuyo resultado de 2 entre 2 sabemos que es 1, ahora al despejar aquí el valor de x ten un poco de cuidado, el cuadrado que tiene aquí la x normalmente decimos que pasa como una raíz, efectivamente pasa como una raíz, pero al final queda un valor positivo y un valor negativo y este cuadrado ya no estaría, el hecho de que quede un valor positivo y un valor negativo es porque al final si yo tomo el valor negativo y lo elevo al cuadrado, me va a dar lo que yo estoy esperando, ahora la raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1, allí tenemos los dos valores para x, significa que x1 se puede representar como 1 positivo, mientras que x2 se puede representar como 1 negativo, y ya te olvidas de esta expresión de acá, ya tienes dos valores para x, estas son las coordenadas en x de los dos puntos donde se tocan los aros, para conseguir las coordenadas en y sencillamente usas esta ecuación de acá, por ello podríamos decir lo siguiente, si tomamos que x1 es igual a 1, basado en esta ecuación, el valor de y1 va a ser igual a menos el valor de x1, observa que si y es igual a menos x, y aquí tú colocas x1, aquí vas a colocar y1, entonces si x1 dijimos que es 1, colocas ese valor aquí, quiere decir que y1 es menos 1, eso sería el par ordenado, 1 en x menos 1 en y, este sería uno de los puntos donde se intersectan, para la otra situación, tendremos ahora que para x2, y2 que nos dio menos 1, el valor de y2 sería menos x2, colocamos aquí donde está el x2 su valor, y sería menos 1, y menos por menos es más, y significa eso que y2 es igual a 1 positivo, el otro par ordenado sería menos 1 en x, 1 en y, estos son los puntos donde se intersectan, ahora veámoslo gráficamente, para el aro acá de color rojo, observa que el centro podría decirse, que es el punto que dijimos hace rato, para esta circunferencia, que sería 1 y 1, ahora para el aro que está en verde, el centro sería aproximadamente, este punto que está acá, que comentamos hace rato, que era menos 1 y menos 1, observa que los puntos de intersección, serían este punto que tenemos aquí, aquí y este otro punto que tenemos acá, que efectivamente son los que acabamos de encontrar, aquí y este otro punto que tenemos aquí, 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 aquí y este otro punto que tenemos aquí,